No hay nada más difícil que dar caza a un cazador de hombres. Un asesino en serie es un depredador, pero sus presas son seres humanos. El FBI investiga como mínimo 50 asesinatos en serie al año. Tienen fantasías que les impulsan a la violencia y asesinan una y otra vez. Quien puede convertirse en víctima es algo que determina una sola cosa, la mente del asesino en serie. Un perfil es un retrato psicológico del asesino. Una especie de mapa de la mente del homicida. Y la cacería se inicia partiendo de ese mapa. Alexandria, estado de Virginia, cerca de la ciudad de Washington. Dos oficiales de policía recuerdan una serie de brutales asesinatos que ocurrieron hace décadas. En el primer caso que tuvimos, el cuerpo apareció en un canal en esa área. El detective Tom Morhead resume la historia del caso a su visitante. En el caso de la segunda víctima, pasaron seis semanas desde la denuncia de su desaparición hasta que la encontramos, aunque su coche apareció de inmediato. El número de víctimas iba en aumento. La número tres apareció en un arroyo sumergida en el agua. Hubo abusos sexuales en todos los casos. Al hacer la autopsia, enviamos los fluidos al laboratorio. La conclusión es que habían sido violadas. Los detalles de los asesinatos eran tan truculentos que impactaron incluso a los investigadores con más experiencia. Dos fueron acuchilladas. La que había estado desaparecida durante seis semanas recibió 20 puñaladas en la parte superior del cuerpo. El forense dijo que había habido ensañamiento, lo que a menudo quiere decir que el asesino actúa llevado por una especie de frenesí. Cinco mujeres, tres de ellas asesinadas en el plazo de un mes. En el momento de la investigación no teníamos ni idea de quién podía ser. Así que nos preguntábamos cuánto tiempo pasaría hasta el siguiente asesinato. Que impulsa a un hombre a matar a sus semejantes. No hay respuestas sencillas, pero Robert Ressler se ha puesto como objetivo el encontrarlas. Él encarna el perfil del perfilador psicológico. Robert Ressler comenzó su carrera como investigador militar en el ejército norteamericano. Estuvo destinado en Europa y en el extremo oriente. En el ejército aprendió cómo se capturaba a los criminales. Llegué a la conclusión de que si uno entendía los motivos del asesino, se podría dar con él mucho mejor. Comencé a estudiar psicología y continué como criminólogo. Cuando dejó el ejército, Robert Ressler estuvo buscando la manera de conseguir su objetivo. Quería trabajar para los mejores y eso significaba el FBI. Pensé que aquí podría combinar mi conocimiento del comportamiento criminal y la psicología. Me interesaban especialmente los asesinos en serie porque pensaba que en su caso la psicología tenía un papel fundamental en el cómo y el porqué de sus crímenes. Cuando Ressler entró a formar parte del FBI en 1970, su interés por la psicología moderna no se vio con buenos ojos. El FBI era un lugar donde contaban las pruebas concretas. A pesar de la oposición interna, Ressler elaboró un plan para estudiar el comportamiento de los asesinos en serie. Lo llamó perfilar. Tuve una comida de trabajo con el por aquel entonces director del FBI, William Webster. Al final de la comida me miró y dijo, señor Ressler, creo que tiene usted una gran idea. Quiero que trabaje con profesores universitarios, con los mejores expertos ajenos al FBI y quiero que este programa tenga éxito. Así se puso en marcha. Otra vez en Alexandria, en el estado de Virginia, el asesino había apuñalado a su víctima primero en la espalda, luego por delante y finalmente por todas partes. En el depósito de cadáveres es donde Robert Ressler busca las pistas. Cada vez que entro en una sala como esta, experimento el temor de que voy a ver algo peor de lo que he visto hasta el momento. Descubrí desde el principio que hay dos tipos de asesinos en serie, los organizados y los desorganizados. Simplemente observando el lugar del crimen y cómo están los cuerpos, puedo establecer una buena base para elaborar un perfil. El detective Morhead le explica a Ressler que todas las víctimas fueron encontradas completamente vestidas, pero que sin embargo todas habían sido violadas antes de morir. Si llevan la ropa bien puesta, diría que el asesino les ha ordenado que se vistan ellas mismas. Si la ropa está mal puesta, eso indica que el asesino las vistió después de la muerte. El hecho de que sea de una forma o de otra permite un primer acercamiento a la mente del asesino. Robert Ressler destaca ese revelador detalle. Si el asesino fue capaz de ordenar a las mujeres que se vistieran, delataría a alguien que tenía el control de sus actos. El suficiente como para planear el asesinato. Una mente organizada para el trabajo. Siempre se comienza de esta manera. Encontrando un rastro y siguiendo la pista del asesino en serie. La pregunta a responder es, ¿cuál es la fuerza capaz de apoderarse de alguien y empujarle más allá del límite? Robert Ressler ha estado persiguiendo esa maldad desde que cumplió los nueve años. Detenedme antes de que mate otra vez. No puedo controlarme. Palabras garabateadas con un pintalabios en una pared por un asesino desesperado. Chicago, 1946. Una ciudad atenazada por el miedo. Las escalofriantes palabras del primer asesino en serie moderno cautivaron el interés de todo el país. Dos mujeres, brutalmente asesinadas, encontradas en lugares cuidadosamente pensados. El asesino había llegado incluso a vendar las heridas mortales, como si estuviera avergonzado de lo que había hecho. Me vino a la cabeza que yo debía haber hecho algo. Y me di cuenta de que debía tratarse de una niña. Robert Ressler creció en la zona nordeste de Chicago. Es bueno estar de vuelta en Chicago. Todavía mantiene contacto con su viejo amigo, Philip Koslosky. Juntos recorrieron las calles del barrio cuando eran niños. Era un caluroso y largo verano cuando una serie de asesinatos aberrantes, conocidos como los asesinatos del pintalabios, estremecieron a la ciudad. Los niños sintieron tal curiosidad que formaron su propia agencia de detectives. Su misión, capturar al asesino del pintalabios. La idea surgió de una película que habíamos visto en la que unos niños eran detectives, así que decidimos hacer lo mismo. Le poníamos mucha intriga y misterio. Usábamos barbas falsas y gafas oscuras, sin las que considerábamos que ninguna organización de espionaje que se precie puede pasar. Pero los juegos terminaron pronto, cuando el asesino actuó de nuevo. La policía encontró restos humanos flotando en las cloacas de Chicago. La víctima fue identificada. Se trataba de Susan Degnan, de seis años. La habían raptado de su casa. Había sido asesinada y mutilada. Aquello paralizó a la ciudad de Chicago. Había varios elementos terroríficos. Un niño raptado en su dormitorio en plena noche, restos humanos encontrados en las alcantarillas, y por supuesto el tipo confesándolo todo. La policía detiene a William Haydins, un estudiante de 17 años. Lo confiesa todo. El asesino del pintalabios tiene ahora un rostro. El caso Haydins tuvo un tremendo impacto en la población de Chicago. En tu caso, te llevó de hecho a intentar introducirte un poco en la mente de esa persona y descubrir las razones por las que lo hacía. Y luego eso te condujo hacia la carrera que acabaste por elegir. Así es. El asesino del pintalabios sustituyó mi curiosidad y eso nunca me ha abandonado. Yo quería entender a la gente que era como William Haydins. Haydins entraba en los apartamentos de mujeres jóvenes. Cuando le sorprendían, asesinaba casi sin pensarlo. Matar no era una satisfacción. Era un mal necesario. El hecho es que sufría un verdadero impulso obsesivo compulsivo que lo llevaba a efectuar esos rojos. Y se hizo tan fuerte que ya no podía resistirse a él. La pregunta era, ¿sufren estos asesinos impulsos irresistibles o se trata de una compulsión ante la que deciden no resistirse? El joven Ressler estaba fascinado. Tomé una decisión, quería convertirme en un detective de verdad. ¿Te acuerdas de aquel tipo que solía llevarnos la compra a casa? El hombre que llevaba la compra a casa de los Ressler no era otro que uno de los más terribles asesinos en serie de nuestros tiempos. John Wayne Gacy, el asesino de la máscara de payaso. Los payasos asesinan con impunidad. 1978. John Wayne Gacy era un ciudadano respetado en la ciudad de Chicago. Durante los fines de semana solía entretener a los niños con un traje casero de payaso. Nadie sabía lo que realmente ocultaba la máscara. Gacy y yo crecimos en el mismo vecindario. Estuvimos juntos en los Boy Scouts. A veces me pregunto cómo terminamos en lados opuestos de la ley. ¿Qué me hizo a mí un policía y a él un asesino? Joe Kosensak fue el hombre que dio caza a John Wayne Gacy. Tras semanas de vigilancia, el jefe de detectives ordenó un registro de la casa de Gacy. Después de la desaparición de un hombre joven que había estado hablando con Gacy sobre un trabajo en su empresa de construcción, Kosensak obtuvo una orden judicial para registrar la casa de Gacy. El hueco bajo la casa fue descubierto en realidad por un detective que vio una fisura en los azulejos. Me llamó, nos hicimos con un destornillador y conseguimos abrir la trampilla. En aquel momento no sabíamos que se trataba de una trampilla, pero todo el suelo de ese armario se levantaba. Y entonces vimos que se trataba del acceso a un hueco bajo la casa. Un agente de la científica penetró a través de la trampilla hasta el hueco y al cabo de cinco minutos salió arrastrándose. Y nos dijo que había tres cuerpos allí abajo. Todos sentimos un escalofrío al pensar que podía haber un número indeterminado de cuerpos. Es algo sobrecogedor. Escuché la noticia por la radio. Era un caso importante. Alguien que había planeado asesinar a 33 personas de forma premeditada. Era exactamente lo que estaba buscando para poner a prueba mis teorías sobre los asesinos en serie organizados. Ressler voló a Chicago y se ofreció a ayudar a Joe Kosensak en su investigación. Me incorporé a la investigación cuando comenzaron a aparecer los cuerpos. Fui a la oficina local del FBI y les dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pertenezco a la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Tenemos algunas ideas respecto a este material. Una de las cosas que les indiqué que hicieran fue buscar los objetos personales de la gente declarada como desaparecida en esa zona. La policía encontró un carné en el archivador de Geisel. Pertenecía a un hombre joven que había desaparecido varios meses antes. Y eso encajaba con un montón de cosas que tú nos habías contado sobre esos tipos. Sí, esa es una de las cosas que descubrimos sobre ellos, que conservan objetos personales de sus víctimas. El asesino en serie se queda con los anillos del colegio, las cadenas de oro, las cebillas de los cinturones, los carnés de identidad. Para él son trofeos o souvenirs que le recuerdan sus momentos de éxito y satisfacción. Lo cual puede recordar una peculiar forma de comportamiento normal. Lo que fue realmente interesante es que las pruebas, la mayor parte de las pruebas que encontramos, se hallaban sobre el aparador de Geisel en su dormitorio, el cual, a mí personalmente, me recordó una especie de altar. De la casa de John Wayne Geisel fueron saliendo un cuerpo tras otro. La mayor parte de los cadáveres se encontraba en avanzado estado de descomposición. Para los agentes fue una tarea horrible. ¿Qué le había hecho a aquellos chicos? Era como encontrarse en mitad de la peor pesadilla. La violencia de los crímenes era simplemente horrenda. Muchos de los policías sufrieron depresión porque nunca habían visto a personas torturadas y asesinadas de esa manera. Tiempo después, mientras estaba celebrando la cena de Nochebuena con mi familia, me vino a la cabeza el pensamiento de que había 33 chicos que jamás volverían a celebrar una Navidad. Y yo estaba con mi familia. Lo que había visto era sencillamente devastador. La casa de Geisel fue completamente desmantelada. Hoy se levanta un nuevo edificio en ese solar. Este es John Wayne Gacy, camino de los juzgados. Se convirtió de manera instantánea en el asesino en serie más famoso de Norteamérica. Durante su juicio, Gacy mantuvo que los crímenes los había cometido un alter ego. Puede que eso fuera una mentira, pero encajaba con mi convicción de que incluso un asesino en serie organizado puede disociarse de sus crímenes. Gacy aguardó en su celda el veredicto. Pero no hubo sorpresas. Fue condenado a muerte. Tras la detención de Gacy, Ressler convenció a sus superiores del FBI de que una serie de entrevistas exhaustivas con asesinos en serie como Gacy resultaría beneficiosa para el programa. Les expliqué que un hombre como Gacy podía darnos mucha información sobre la razón por la que asesinos. Se trataba de una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Me alegro de que estuvieran de acuerdo. Así pues, Robert Ressler dirigió la primera entrevista en profundidad con John Wayne Gacy. Permitió dibujar el primer mapa detallado de la mente de un asesino en serie. La entrevista con Gacy reforzó mis teorías sobre los asesinos en serie. Demostró que un hombre que aparentemente tiene control sobre sí mismo y se desenvuelve con normalidad en la sociedad puede ser un depredador letal. Un asesino organizado es el más peligroso. El método de la cuerda es un torniquete, así que sirve para cortar el paso del aire. Si vas a matar a alguien, simplemente se lo pones alrededor del cuello y le das unas cuantas vueltas hasta que la persona deja de moverse. Finalmente llegó el día del ajusticiamiento de John Wayne Gacy. Había pedido que Robert Ressler estuviera presente durante la ejecución, pero el agente del FBI se negó. La noche de la ejecución, Robert Ressler se despertó justo después de medianoche, precisamente en el momento en que John Wayne Gacy moría. Ressler estaba sudando y tenía problemas para respirar. Estuvo mirando un cuadro, un regalo que Gacy le había hecho después de su primer encuentro, un autorretrato del asesino vestido de payaso. Otra vez en Alexandria, Virginia. El asesino había estrangulado a su siguiente víctima solo con sus manos. El siguiente paso. Para comenzar a elaborar un perfil del asesino de Alexandria, Ressler busca inspiración en los horrores de los archivos de sus viejos casos. Tienes que ver el lugar sucio y peligroso en el que viven sus mentes. Tienes que pasar mucho tiempo allí. A veces cuesta cerrar la puerta cuando la dejas. Para empezar, Ressler reúne las pruebas que sugieren un denominador común. Las mujeres tienen todas aproximadamente la misma edad y la misma apariencia. Las circunstancias de sus desapariciones son todas similares. El lugar donde se las ha encontrado también es similar. Así pues, hay similitudes con las que podemos trabajar para trazar un perfil. Apuñalamiento, ahogamiento, estrangulación. Este tipo no ha encontrado todavía su pasión. El asesino en este caso es casi seguro un varón joven. Yo no iría buscando a un varón mayor y experto que haya entrado y salido de la cárcel varias veces. Yo diría que es alguien menor de 30 años. Un individuo que ha vivido una infancia perturbada. Un individuo que proceda de un hogar disfuncional. La ausencia del padre estaría casi cantada. Utiliza a sus víctimas como objeto de su propia satisfacción sexual. Ha asesinado cinco veces y lo volverá a hacer. No se detendrá a no ser que alguien lo detenga. No siempre es posible atrapar a un asesino en serie antes de que ataque de nuevo. Algunos de ellos son tan escurridizos que asesinan durante años antes de que se les atrape. Como Ted Bundy. Era como salir de un trance o sueño horrible. Si ha habido un hombre que me asustara de verdad, ese fue Ted Bundy. Y todavía no sé realmente si he descubierto cómo era. Seattle, Washington, 1974. La policía investiga la desaparición de seis estudiantes universitarias. Dos más fueron secuestradas a plena luz del día. Todas eran mujeres jóvenes con las mismas características. Morenas, hermosas y todas fueron golpeadas hasta morir. Bob Keppel de la policía de Seattle estaba a cargo de la investigación y aún hoy en día sigue obsesionado con el caso. Bundy es un verdadero enigma. Intentar descubrir un patrón de conducta en él sería realmente difícil porque actuaba de maneras muy distintas. No sabíamos nada sobre sus métodos cuando empezamos a encontrar a sus víctimas. No podíamos identificar ningún patrón porque solo encontrábamos huesos. Bundy era un animal y cualquier otra cosa que quisiera ser. Bundy es en realidad lo que yo llamo un camaleón. Este tipo podía cambiar de aspecto casi en cualquier situación. Tiene tantos rostros que podía ser cualquier cosa que quisiera ser. Podía estar en un campus universitario haciéndose pasar por un joven profesor adjunto. Podía pasar por un loco del esquí. Podía ponerse un traje y una corbata y ser un joven abogado. Realmente daba la impresión de que el tipo podía transformarse para adaptarse a cualquier situación. Uno de sus trucos favoritos para atraer a sus víctimas. Bundy se ponía un brazo en cabestrillo y dejaba caer unos libros. Les pedía a las jóvenes que se los recogieran. Entonces las golpeaba con una barra, las arrastraba hasta su coche, abusaba de ellas, las torturaba y las asesinaba. Y luego escondía sus cuerpos en el bosque. Chicas con bikini, pelo largo, menudas. Ese era su estilo de víctima. He llegado a tener la sensación de que él mismo era un perfilador experto que había elaborado un perfil de sus víctimas. Daba la impresión de que en un grupo como el que estás describiendo era capaz de elegir a las más vulnerables. La elección de las víctimas nos dice mucho sobre el asesino. Bundy era un paradigma de ese asesino organizado. Necesitaba chicas que se parecieran. Puede que resulte un poco más fácil entender a un asesino como Bundy porque tiene un plan maestro, pero hasta que no conoces ese plan son tan difíciles de pillar como un asesino psicótico. Cuando le pidieron a Ressler que ayudase a diseñar el cartel de Se Busca tuvo la posibilidad de avisar a las mujeres jóvenes y atractivas que encajaban en el perfil de Bundy. Cuando finalmente detuvieron a Bundy en 1978, Bob Keppel y Robert Ressler fueron de los pocos agentes de seguridad que pudieron interrogarle. Es el tipo de persona en cuya cabeza solo puedes entrar cuando él está preparado para ello. Intentamos ir allí y hablar con él a su nivel o un poco por debajo de su nivel porque nos avisaron de que si llegábamos a una situación en la que pareciera que estábamos siendo condescendientes se cerraría del todo. Siempre me asustó que él se metiera más en mi cabeza que yo en la suya. Todavía sigo sin saber con exactitud quién llevaba el control y eso me sigue molestando hoy. Bundy era un maestro en su juego. La última treta de Bundy consistió en ofrecerse como asesor de la Unidad de Ciencias del Comportamiento. El asesino maestro pretendía dar clases a un grupo muy selecto pero el FBI rechazó ese trato. 24 de enero de 1989 todo el mundo aguarda la ejecución de Bundy. En su celda el asesino lee un libro. Sabe que el fin está cerca. En el exterior se ha reunido una multitud para celebrar su muerte. Cuando después de su muerte los guardias limpiaron su celda y encontraron uno de mis libros sobre asesinatos en serie. Bundy nos enseñó una cosa. Se necesita un esfuerzo organizado para analizarlos a ellos y a sus crímenes. Si hubiésemos dispuesto de un sistema informático con referencias cruzadas podríamos haber establecido conexiones entre sus crímenes mucho antes y con mejores perfiles podríamos haber dado con él mucho más rápido. Después de Bundy nos aseguramos de crear una base de datos nacional para que todo eso fuera posible. Después de Bundy el FBI entendió el valor de los perfiles. Sin un perfil criminal los investigadores no tienen una idea del tipo de persona que buscan. no conocen la edad no conocen el sexo no conocen la raza no tienen ninguna noción sobre la personalidad del individuo. Antes de la existencia de los perfiles los agentes buscaban pruebas forenses convencionales sangre, fibras o huellas dactilares que ayudasen a identificar a un sospechoso. Cuando disponemos de un perfil se le da al investigador la oportunidad de tomar un atajo y localizar al sospechoso más verosímil el cual a menudo resulta ser tu asesino. ¿Cómo fue quitarles la vida a esas mujeres? Ella salió del coche y comenzó a correr. Yo salí eché a correr tras ella. Corrió hasta una carretera en la que había un bosque. La apuñalé por la espalda y cayó al suelo. Creo que la apuñalé cuatro o cinco veces más. Robert Ressler ha escrito mucho sobre la mente criminal. Su experiencia con los asesinos en serie más famosos configura el núcleo de su forma de elaborar perfiles. Todo se refugía a clasificarlos en organizados y desorganizados. Gacy y Bundy trazaban un plan. Sabían cómo satisfacer su impulso para matar y elaboraban un plan en ese sentido. Haydn se actuaba por compulsión. No había un plan. Todo esto me enseñó una cosa. Que puedes clasificar científicamente a estos monstruos. El investigador busca la tarjeta de visita que el asesino deja en la escena del crimen. Te fijas en la posición del cuerpo. El estado del cuerpo. Buscas rituales o comportamientos rituales en la escena. Buscas una pauta en las heridas. Hay mucha diferencia entre una herida de puñal en el corazón y 50 en el pecho o la mutilación de alguna parte del cuerpo, cabeza, órganos sexuales, cosas de esa naturaleza. Hay muchos elementos en el escenario de un crimen que brindan pistas directas sobre la personalidad del asesino. Ressler también ha sido asesor de series de televisión y películas. Todos sabemos, gracias al cine y a la televisión, que se nos ve como alguien que lo sabe todo. Llega al escenario del crimen, hace un perfil y caso resuelto. En realidad no funciona así. El perfil es solo una de las herramientas que hay en la caja del investigador. Durante los años que ha pasado en el FBI, Robert Ressler ha dominado esta herramienta como nadie. Academia de Entrenamiento del FBI en Cuántico, Virginia. Desde 1976, este es el lugar en el que Robert Ressler, John Douglas y otros veteranos de la Unidad de Ciencias del Comportamiento han enseñado a los jóvenes agentes del FBI el arte de elaborar perfiles. Aquí, Ressler ha contribuido a la formación de generaciones de analistas. No somos trabajadores sociales, no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Tenemos algunas nociones en este tipo de materias. Ressler fue un pensador muy original en el terreno de la psicología criminal. Steve Vann es el actual director de la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Aportó ideas realmente innovadoras para ayudar a comprender que hay algo diferente en los individuos que son depredadores. él impulsó los primeros estudios sobre los escenarios del crimen relacionados con los cuerpos de las víctimas. Y contribuyó decisivamente al concepto de perfil tal y como lo conocemos hoy en el FBI. El FBI sigue en deuda con Robert Ressler y su trabajo. La simple idea de ir a una cárcel e intentar comprender cómo funcionan las cabezas de esas personas que han sido los asesinos en serie más famosos es tremendamente original. Nadie había hecho ese tipo de trabajo con anterioridad. Aunque en el fondo todo el FBI reconoce que la elaboración de perfiles no es algo completamente nuevo. Los agentes de la policía siempre han elaborado perfiles sin llamarlo de esa manera. El hecho de que el FBI o Bob Ressler o sus socios hayan aparecido en el siglo pasado o las dos últimas décadas y hayan organizado algunos de los conceptos que los detectives vienen usando desde hace cientos de años. ¿Es un nuevo conocimiento salido de la nada? No. La elaboración de perfiles no es un arma que haya acabado con los asesinatos en serie. Se considera que solo en Estados Unidos andan sueltos entre 30 y 50 asesinos en serie. Siempre supe la diferencia entre el bien y el mal pero aún así no pude dejar de actuar. Septiembre de 1983 Tuvimos el caso de un niño repartidor de periódicos desaparecido cuyo cuerpo se halló en Omaha, Nebraska. El FBI pensó que podía estar relacionado con un caso de Iowa a unas 300 millas de distancia. Me ordenaron que fuera Omaha de inmediato. Es siempre peor cuando se trata de niños. Yo también tengo hijos y eso lo hace más difícil. El cuerpo del chico apareció en un campo contiguo a una carretera de grava a 6 kilómetros de donde había dejado su bicicleta. Me ordenaron que ayudara a las fuerzas de seguridad locales y al FBI que elaborase un perfil criminal y un análisis criminal para ayudar en la investigación. Cuando el agente local del FBI me llevó al escenario me fijé en la ubicación del cuerpo justo al lado de la carretera sobre la hierba. Ressler percibió que el asesino no se había molestado en deshacerse de su víctima en un arroyo cercano. Esbocé un perfil previo. El individuo era probablemente una persona joven quizá no muy fuerte que encontraba difícil acarrear un peso muerto y posiblemente había abandonado el cuerpo antes de lo planeado. Al mismo tiempo tuve la sensación de que se trataba de un principiante que no nos enfrentábamos a un asesino en serie con experiencia sino que posiblemente se trataba de su primer crimen. Robert Ressler se puso a trabajar y redactó su primer borrador. En mi perfil expuse el autor del crimen debe tener un problema sexual crónico con experiencias sexuales extrañas y pervertidas a lo largo de su vida. La forma en la que había aparecido el cuerpo del niño le reveló mucho a Robert Ressler sobre el asesino. A pesar de que había una aparente motivación sexual no había acto sexual no había indicios de penetración en el joven su ropa interior estaba intacta. Eso le sugirió a Robert Ressler que el asesino era joven e inexperto en relación al sexo. Faltaba un trozo de carne en el hombro del chico un trozo que había sido rebanado también faltaba un pedazo en la pierna. Además de los cortes la carne desaparecida me indicaba que el asesino podría haber mordido a su víctima lo cual sería típico de este tipo de crímenes morder llevado por el frenesí. También tuve la impresión de que nuestro hombre era un lector de revistas de detectives al haber recortado las marcas del morfisco me daba la pista de que este hombre sabía que las huellas dejadas por los dientes pueden ser identificadas por el forense. En diciembre del mismo año justo antes de Navidad otro muchacho joven aparece muerto en Omaha. Era otro repartidor de periódicos. El chico había desaparecido durante las primeras horas de la mañana. El proceso de esa desaparición y la posición del cuerpo indicaban claramente que había una conexión con la primera víctima. Tuve la sensación de que mis peores temores cobraban forma. Un asesino en serie andaba suelto. El segundo asesinato había sido diferente del primero en un aspecto crucial. El asesino lo había planeado mejor era más premeditado este crimen lo había pensado bien. Obviamente se había recreado cortando y mutilando a la víctima. Todo ello me indicaba que el asesino estaba disfrutando con su labor y que de hecho lo iba a hacer otra vez. Robert Ressler sabía que si quería evitar más asesinatos tenía que elaborar un perfil mejor. Revisé mi primer perfil. ahora tenía la impresión de que el asesino residía en la zona de Bellevue o más probablemente en la base aérea. Ressler llegó a esa conclusión porque el asesino había demostrado estar demasiado familiarizado con el entorno y porque parte de la cuerda con la que había atado a sus víctimas era utilizada solo por el personal de las fuerzas aéreas. Me encontraba en casa cuando sonó el teléfono. Mi esposa contestó y me dijo que el FBI me llamaba desde Omaha, Nebraska. Me dio un vuelco al corazón porque pensé oh no, otra víctima. John Jubert 21 años metro 70 74 kilos de peso un técnico de radar de escasa graduación de la base aérea. El agente me dijo por teléfono que habían encontrado a un buen sospechoso. Estaba bajo custodia y encajaba con numerosos aspectos de mi perfil. La policía había hecho el seguimiento de un sospechoso que vivía en la base aérea. Cuando registraron la habitación de Jubert encontraron 24 revistas de detectives. Se confirmaba incluso este pequeño detalle del perfil de Ressler. Mi perfil ayudó en la captura del asesino y eso me llenó de satisfacción. Di en el clavo con las revistas de detectives pero todo el asunto era terrorífico porque era solo un muchacho. Este caso me afectó más que otros no solo por mi relación directa con su captura sino también porque me mostró que los mecanismos de una mente criminal se aplican al margen de lo joven que sea el asesino. John Jubert fue ejecutado en la silla eléctrica por los asesinatos de los dos chicos repartidores de periódicos. El caso de Alexandria sigue abierto. el asesino mantuvo bajo el agua a su siguiente víctima hasta que ella dejó de forcejear. El detective Morhead y Robert Ressler van de camino hacia el lugar del último crimen. En este caso en particular la mujer fue encontrada por unos niños que estaban jugando por los alrededores de este riachuelo y se metieron por la tajea. Encontraron el cuerpo como a la mitad medio cubierto por toda la suciedad arrastrada por la tormenta que se había amontonado sobre el cuerpo y esta es la tajea en la que apareció. Este es el lugar en el que el asesino acabó con su última víctima. A veces da la sensación de que el asesino sigue aquí. Es escalofriante. Es aterrador. A veces me pregunto si no estoy llegando demasiado lejos. Todo estribaba en tener el control absoluto. ¿Por qué y de dónde surgía? No lo sé. Milwaukee, Wisconsin, 1991. Aquí es donde Jeffrey Dahmer vivió y asesinó. Era como introducirse en el abismo. Aquí teníamos un pequeño apartamento en el que habían acontecido los peores horrores que el hombre pueda concebir. El caso de Jeffrey Dahmer me afectó mucho personalmente. Jerry Boyle, su abogado defensor, me pidió que testificara a su favor. Este joven amable y agradable, ¿cómo te explicas algo así? Boyle quería demostrar que Dahmer estaba loco y que asesinaba durante episodios psicóticos. Sentí curiosidad. ¿Existía de hecho un asesino organizado que perdiera el control durante el asesinato? Un joven guió a la policía hasta un apartamento donde dijo que Jeffrey Dahmer le había torturado y que consiguió escapar cuando estaba a punto de matarle. Encontraron, por supuesto, cráneos en su nevera y también hallaron otros restos humanos en un depósito en su dormitorio. También había grandes contenedores de ácido en los que Dahmer disolvía a algunas de sus víctimas. almacenaba cuerpos en su apartamento. Tenía restos humanos en su dormitorio y en la nevera. Tenía huesos en archivadores. Tenía cabezas y cráneos en recipientes de ácido. Cualquier persona que hubiera entrado en el apartamento en aquel momento y hubiera echado un vistazo se habría aterrorizado creyendo que había entrado en el infierno. El infierno privado creado por un hombre y padecido por sus víctimas. Me sentí muy agradecido ante la oportunidad de entrevistar a Jeffrey Dahmer. Parecía tan normal. Era agradable. No había nada ofensivo en él. Casi sentías una afinidad con él y al mismo tiempo lo que te estaba contando era suficiente como para ponerte literalmente los pelos de punta. No estaba obteniendo satisfacción así que fui más allá. Tenía un taladro eléctrico. Después de drogarlos les taladraba el cráneo con pequeños agujeros. Cogía una jeringuilla grande de las que se usan en la cocina la rellenaba con ácido clorhídrico y se la inyectaba en los lóbulos frontales. ¿Y qué efecto producía? No parecía causar ningún efecto. Se despertó a las dos horas desorientado y quejándose de dolor de cabeza. Así que le di más pastillas para dormir y lo estrangulé. Él creía que haciendo eso podría crear a una persona sin mente pero viva un objeto sexual complaciente. Me dijo que de esa manera no necesitaría conseguir nuevas víctimas sino que se quedaría con el zombi sexual. Ahora Ressler comprendía por qué Dahmer tenía que matar una y otra vez. un ejemplo perfecto del asesino en serie organizado en acción. Hacia el final Dahmer ya no se controlaba. Tan solo aguardaba a la siguiente víctima mientras intentaba deshacerse de la última. Durante el juicio de Jeffrey Dahmer a Robert Ressler no se le permitió testificar. El juez rechazó la alegación de demencia. Ressler sigue convencido de que Dahmer estaba enfermo mentalmente cuando cometía sus crímenes. Tenía la sensación de que Dahmer era un caso clásico y perfecto de asesino en serie. Era blanco, era varón, no estaba casado. A pesar de que puede respetar la ley y las convenciones de forma rutinaria una vez comienza a introducirse en sus fantasías y se permite a sí mismo hacerlo llega a un punto en el que está al acecho buscando a una víctima. En el instante en el que el joven llegaba al apartamento y la puerta se cerraba Dahmer se perdía por completo. Llegado a ese punto era presa de un impulso emocional para conseguir sus fines que era tener relaciones sexuales con ese individuo inconsciente y tarde o temprano muerto. Mutilación, canibalismo, estas cosas tomaban el control. Dahmer ya no era capaz de dejarlo. Pero ninguna de estas explicaciones supuso la menor diferencia para las familias de las víctimas. El caso de Jeffrey Dahmer era especial. Me invitó a entrar en su mente y de repente el inexplicable se volvió explicable. Los Bob Ressler de este mundo si no tienen cuidado pueden acabar en un pésimo estado mental. Lo que están intentando hacer como algo bueno puede convertirse en algo malo para ellos porque puede tener el efecto de cambiar su espíritu mismo, su esencia. caminan por el filo de la navaja. El hogar de Lionel y Shari Dahmer. Robert Ressler sigue manteniendo el contacto con el padre y la madrastra de Jeffrey Dahmer. Yo he educado a tres hijos. Debe ser algo terrible darse cuenta de que has criado a un monstruo. Al igual que los Dahmer Robert Ressler todavía está intentando encontrar la respuesta al enigma que supone Jeffrey. Tenía un pequeño círculo de amistades y participaba en todo tipo de actividades gracias a nuestra insistencia. Fútbol, tiro con arco, con los boyes cabos. También criábamos corderos juntos. El problema fue que era muy tímido e insaciable. No hubo ningún signo que nosotros pudiéramos ver. No sabíamos nada de sus merodeos por el barrio en bicicleta cuando tenía 13 o 14 años buscando zorros muertos, marmotas o cosas así. Siempre vi a Jeff como un niño perdido. vi a un niño pequeño perdido. Cuando nos sentamos a hablar me sorprendió lo rápido que se abrió Jeff Dahmer. Le pregunté por sus emociones cuando todo eso estaba sucediendo. Si se sentía enardecido y exaltado. Me dijo que no. Afirmó que actuaba de manera mecánica y que era como si se estuviera viendo a sí mismo y observando lo que sucedía. Eso es un síntoma claro de disociación. La disociación llevada al extremo origina un trastorno de personalidad múltiple. Era como si hubiera dos Jeffs. Uno estaba metido en el horror de todo el asunto y el otro se apartaba y observaba. Dijo, me cubría una manta de plomo y tenía una horrible sensación de pérdida. Su última víctima me dijo que cuando consiguió escapar Jeffrey estaba en el dormitorio. Se balanceaba y canturreaba y que parecía que se hallaba en una especie de trance. Cuando él, cuando este joven regresó horas más tarde con la policía, Jeffrey no se había movido, seguía haciendo lo mismo. Dahmer cambió la forma en la que yo enfocaba toda mi elaboración de perfiles. Por primera vez estaba viendo a un asesino organizado que perdía el control en un episodio psicótico. Me enseñó que no todo era blanco o negro. Él no sabía en absoluto por qué estaba obsesionado con esos pensamientos, esos actos que realizaba. No tenía la menor idea de por qué hacía esas cosas. Te da una mayor comprensión de todos esos seres humanos con los que nos codeamos a diario y a los que en realidad no conocemos. No conocemos su lado oscuro. Dolor y confusión. Las víctimas y sus familiares lo conocen bien. Incluso el especialista no es inmune. Jeffrey Dahmer me hizo ver el mundo con ojos diferentes. El depredador puede ser de nuestra propia sangre. Alexandria una vez más. El asesino apuñaló 25 veces a su víctima con un cuchillo. Finalmente la policía detiene al asesino de Alexandria. Cuando cogieron a Monty Riesel en Alexandria casi entré en éxtasis. en un momento como ese hay mucho de gratificación personal. Ressler había apuntado que el autor sería un hombre joven de entre 18 y 25 años. Monty Riesel tenía 17. Ressler había predicho que el asesino habría crecido sin un padre. El padre de Monty Riesel abandonó el hogar cuando el chico tenía 7 años. Cuando el chico fue detenido me sorprendió un poco la edad. Yo había calculado al pensar en la edad que sería algo más mayor. En cierto sentido esto es el final. Has estado trabajando en algo que ya puedes archivar pero lo más importante es que ahora tienes la posibilidad de sentarte con el individuo de hacerle preguntas. En cierto sentido se convierte en una validación del perfil que has elaborado. ¿Has tenido razón? ¿Has dado en el clavo? Prisión de máxima seguridad de Dillwyn en Virginia. Aquí es donde Monty Riesel pasará el resto de su vida. Siempre te preguntas cómo va a ser el encontrarte con un hombre sobre el que ya sabes tantas cosas. ¿Qué aspecto tiene un monstruo? Es siempre sorprendente. Una vez más Robert Riesler se dispone a bucear en la mente de un monstruo. cara a cara con un asesino en serie. Robert Riesler se introduce en el mundo extraño y distorsionado de Monty Riesel. ¿Cómo fue quitarles la vida a esas mujeres? Ella salió del coche y comenzó a correr. Yo salí y eché a correr tras ella. Corrió hasta una carretera en la que había un bosque. La apuñalé por la espalda y cayó al suelo. Creo que la apuñalé cuatro o cinco veces más. Todo lo que Robert Riesler puede hacer ahora es escuchar. Se fue haciendo peor con cada uno. No solo en cuanto a la violencia. Te ibas volviendo más autoritario. Ya no negociabas. Más autoritario, más exigente, con más necesidad de poder. Buscaba el control total, la dominación. Tenía poder para controlar a otro ser humano. Y eso hacía que me sintiera invencible. no estabas buscando a nadie en concreto, ¿verdad? No, no, simplemente fue la emoción del momento. Estaba paseando y llevaba todas esas cosas en mi cabeza. Y me dio la impresión de que algo se rompía en mi interior. Simplemente tuvo la mala suerte de que yo estaba allí cuando ella volvía a casa. el trabajo de un psicólogo criminal termina aquí, dentro de la mente de un asesino. Tiene algo de magia. Es como si dispusiera de una llave o de una ventana a través de la cual puede mirar y cuando mira puede ver lo que alguien está haciendo. La clave para atrapar a un asesino en serie es situarte en los patrones de pensamiento de ese individuo. Debes pensar como él, tienes que sentir lo que él siente, tienes que seguirle en sus crímenes y terminar por adelantarte a él. Cuando le hago un dibujo o le explico qué es lo que sucedió, parece estar allí. Puede visualizar lo que le cuento y al hacerlo se introduce en mi cabeza y puede ver a dónde voy o lo que estoy a punto de hacer. y así el asesino en serie completa el perfil del perfilador. El asesino lo que es 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 lo que el asesino